hola buenos días jóvenes me activan todos su cámara por favor buenos días buenos días profes buenos días cómo están cómo se encuentran el día de hoy motivados motivados porque mañana es miércoles y los miércoles duermen descansan me imagino yo el que no tiene nada pendiente la cara de juan profe no quiero recibir clases ay dios mío juan lo vamos a poner a hacer una dinámica juan para que despierte dale bailar el pollito pío profe no que él haga una dinámica que se la que la innove para que todos estén activos para todos vamos a ver le vamos a dar tiempo en la próxima clase lo vamos a hacer en la clase de historia hay que piensen la sueñito va a ir igual acuérdense nombre ustedes que barbaridad ya lo puedo poner a brincar yo ayer hicimos ejercicio profe estamos cansados ay ustedes miren no es por nada pero ustedes están en su casa reciben las clases desde ahí algunos creo que solo se levantan y se ponen frente del teléfono ajá y cuando cuando terminan las clases están ahí no tienen que ir a agarrar un bus para irse para su casa solamente se van a comer verdad pero es que cada tarea tiene tiempo ustedes por ejemplo bueno en mi caso ustedes saben que es raro que yo les dejo una tarea de un día para otro y si la desarrollamos la desarrollamos en hora clase entonces me imagino yo que los demás maestros han de manejar lo mismo verdad o no es así se las dejan para el mismo día contéstenme vamos a ver entonces no hay justificación de decir que hay muchas tareas ustedes bueno entonces para el día de hoy tienen una tarea verdad la cual es la presentación de su mural de su mural el cual deben de deben de tener ahí durante este parcial verdad profe yo ya lo hice pero me faltan Kevin no está ni linda ni gabriel ni gabriel bueno te faltan vamos a empezar entonces con la presentación de su mural y vamos a empezar con los chicos porque los chicos son pocos entonces vamos a empezar con ya fe luego con juan y luego con daddy después vamos a empezar con las niñas con lizzie luego con olvia luego con jennifer y johanna va a quedar pendiente verdad bueno entonces y yo profe no le dije mixty no dijo lizzie hay ustedes que las confundo a ustedes dos mixty y lizzie y lo peor que a mixty le digo mixy vamos pues es que a mixty la se dejando de última porque yo sé que ella ya está preparada y ella quiere empezar entonces la vamos a dar como ansias vamos a ver pues empezamos ya fe qué le digo o sea aquí está mi mural tiene que decirme cuáles son sus actitudes qué es lo que me está representando a través de ese mural qué representan esas imágenes vamos a ver en qué se inspiró aquí en las imágenes está como una profesión de que corresponde a cada uno en verbal como profesor como de español numérica como matemático y también el profesor de matemática espacial sería como la profesión sería como las cosas que le saca dimensión o algo así como coloreando el significado que sería como arquitecto mecánica sería ingeniero la creativa la profesión sería que se llamaba arte escénica escénica art que es eso son escenas como en el cine y eso donde requiere mucha creatividad y física que sería los bomberos una de ya es esto pues tengo la creativa la creativa que se refiere al arte al expresar su dibujo su pintura la numérica que son de números estadísticas la mecánica la de los autos de que cualquiera uno cualquiera puede hacer los autos y la verdad es la forma de expresarse verbalmente ya sea un discurso la donosticia los periodistas los profesores y creo que mi aprendizaje que tengo es la miel la única bueno yo lo tengo acá y sobre es sobre las actitudes positivas y negativas de las personas son en negativas son como acá en imagen es dejar que es decir que es difícil y no intentarlo despreciar a los demás y decir a los demás que no pueden mientras en lo positivo es creer en sí mismo se enfoca en lo positivo de los demás y se centra en las soluciones y bueno gracias aquí está mía pues a la actitud de la creatividad la numérica la tipo mecánica que representa el tipo de ingeniería y la espacial que es una capacidad para manejar y comprender y establecer relación espacial y ya sea estática o dinámica y es esto qué foto bueno yo lo hice pues con mis actitudes ese es mi nombre me gusta porque la verdad me motiva mucho y esta es una foto mía que cuando era pequeña ya que me motiva a crecer día tras día y pues cada una puse una de mis mejores actitudes compartir y salir con mi familia agradecerle a Dios en todo momento siempre por lo bueno y por lo malo graduarme graduarme de mi primer año de carrera que es en que estamos y pues dejar de decirme no puedo tener mi mente positiva soñar en grande y desarrollar el ambiente positivo para mí entregar mis tareas de clase y participar y lo más importante disfrutar la vida gracias excelente muy bien todos lo han hecho muy bien hasta el momento bueno este es mi moral y yo puse aquí las actitudes y aquí la profesión solo eso yo lo hice así porque ya lo entendí ajá pero y explíqueme qué qué significan esas imágenes para usted estas son unos niños que o sea sueñan con ser profesores cuando están grandes y ya aquí están ya o sea ya son unos profesionales ajá usted quiere ser maestra no bueno vamos a ver quién sigue mixty mixty espéreme se está acercando bueno ese es mi mural yo lo hice sobre las actitudes que debemos de tener y sobre nuestras responsabilidades de cada día nuestras actitudes nuestras responsabilidades que tenemos que tener arreglar nuestra cama por ejemplo vestirnos bañarnos tener puntualidad responsabilidad compañerismo alegría para seguir cada día y así tener una mejor responsabilidad tener creatividad y eso es todo profe mi mural y esto no se parece a mí pero bueno es como que una representación ajá muy bien lo felicito porque la mayoría se se esforzó y lo hizo muy bien así que mantenga su mural ahí verdad que cuando usted sienta que no quiere nada recuerde que las actitudes que debe de poseer usted deben de ser positivas verdad y es con un objetivo con un objetivo de que un día pues lo van a lograr cada año que ustedes terminan es un logro más vamos a ver les hago una pregunta miren no puedo encender la cámara porque estoy en la otra computadora pero mi pregunta es a ustedes le gustaría ya ser independientes no para tener libertinaje sino que para poder generar economía a su casa para poder satisfacer sus necesidades propias me gustaría sí pero para mí sí ahora les digo yo saben ustedes que entre más pasa el tiempo y muchas veces pues es bien triste ver que algunos pues como que los estudios muchas veces los toman como juego a veces ahí desvalorizan lo que sus papás hacen verdad el esfuerzo y un año perdido un año más que van a depender de sus papás entonces ustedes deben de tener una actitud positiva siempre siempre deben de mantener una actitud positiva y pensar que ustedes tienen que ser una ayuda para sus papás siempre una ayuda y pues muchas veces la vida nos da muchas vueltas y no sabemos verdad que nos puede pasar o que puede pasar en este año porque aún no lo ha terminado el otro año ustedes han visto verdad que la pandemia a varias personas les cambió la vida a varias personas y es bien difícil ver que que ya las familias no sé si a ustedes les pasó a alguien de ustedes perdieron algún familiar pero las familias no están completas en su mayoría pues las familias no están completas este año y yo pienso que a veces uno quisiera devolver el tiempo verdad para convivir con esas personas que perdió o o cosas que ustedes no pudieron hacer y que les hubiese gustado hacer entonces a veces cada tiempo cada momento hay que aprovecharlo al máximo verdad no perder el tiempo en las cosas muchas veces profe si tenemos mucha tarea pero créanme ustedes se están formando y cuando ustedes vayan a un mundo laboral van a saber que hasta el recreo que les daban que si solo les daban 20 minutos o 20 minutos era para para formarlos ¿por qué? porque en muchos trabajos así es solamente les dan una hora 20 minutos para que ustedes coman y lo hagan lo rápido posible su uniforme su uniforme muchas veces ustedes sienten que como que es molestia ahora estarles diciendo que es uniforme pero si usted va está en una empresa tiene que y posee un uniforme tiene que andarlo porque si no en muchas empresas no lo dejan pasar entonces todo esto es una formación y son actitudes que ustedes deben de tomar para la vida entonces bueno vamos a ver existen factores diferentes los cuales influyen también en nuestras actitudes entonces aquí tenemos los factores los factores dicen son aquellos elementos que ayudan a un individuo a concebir su existencia y al mismo tiempo son los que más afectan en su tomada de decisiones y el factor número uno para nosotros es la familia es un factor muy importante a elegir una carrera debido a que es en ella donde una persona crece y se educa a partir de los valores y la concepción del mundo que tienen sus padres en el seno familiar y transmiten creencias y comportamientos que fortalecen que se fortalecen con el mismo tiempo por ejemplo la valoración que tiene un trabajo los legados de la profesión que los padres heredan a los hijos la opinión acerca de una profesión mejor remunerada que otras etcétera ustedes creo que están cansados de escuchar que sus papás les digan estudia porque eso es lo que yo te voy a dejar para la vida y ustedes como que sienten que ay por qué porque eso es lo que me va a dejar saben por qué chicos porque ustedes ya siendo unas personas profesionales ustedes pueden buscar una mejor oportunidad una mejor oportunidad de empleo pueden no cualquier persona los va a engañar ustedes tienen un nivel diferente ya no piensan como cuando estaban en la escuela verdad o cuando empezaron séptimo ya no piensan así tienen una mentalidad diferente cuando estaban en séptimo pensaban que en el colegio iban a venir a hacer relajos como en la escuela díganme si no y les costó a algunos verdad adaptarse otros pues tienen una madurez diferente por ejemplo yo conozco a Jennifer desde séptimo y yo a ella la considero una persona que es madura así la considero Norbia pues también pero ella tiene una actitud que ella siempre se mantiene alegre a veces aunque uno la regañe ella se ríe mírenla ajá Jafek ha sido diferente Juan es diferente cada uno de ustedes es diferente pero las actitudes se han fomentado desde su familiar y que nos han formado a ustedes y muchas veces influyen entonces van a colocar ahí como como subtema factores externos y van a empezar a copiar lo que está aquí en su pantalla ese es el tema profe factores externos como mix si ese es el tema factores externos o solo es continuación si es continuación de las actitudes ustedes deben colocar la fecha y colocar factores externos que nos han formado a la fecha Gracias. 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 ¿Puedo bajar la imagen? Voy a dejar de compartir y le puedo volver a compartir porque creo que le están ocupadas. Vamos a ver, ahí. Vamos a ver, el primer párrafo me imagino que ya lo escribieron y el segundo, entonces aquí vamos a ver. Vamos a ver. Escribimos eso de Rosario. Gracias. 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 Vamos a ver, ¿terminaron chicos? ¿Me escuchan? Nunca poco, pero conmigo… Bueno, vamos a ver. Mixty, ayúdeme a leer el párrafo donde dice el factor familiar influye mucho en la elección. Sale un cuadro. El factor familiar influye mucho en la elección de una carrera debido a que las opiniones de los familiares suelen considerarse las más acertadas. Debido a eso, él o la joven se sienten comprometidos a seguir sus consejos. En tal sentido, es importante determinar la vocación y los objetivos que se desean cumplir para tomar una decisión adecuada. Ejemplo de la influencia familiar en la elección de una carrera. Vamos a ver, no, les quiero cuestionar a ustedes. Voy a preguntarle a Mixty. Y de luego le apuntará a Liz. Mixty, ¿por qué cree usted que el factor importante influye en sus decisiones en su familia? ¿Por qué será que el texto dice eso? ¿Qué piensa usted? Porque con ellos es con quien uno más convive. Uno piensa que ellos lo que le dicen a uno es porque desean un bien para uno. Y entonces uno retoma sus consejos o piensa que sí, está bien lo que ellos le dicen. Ajá, muy bien. Entonces nosotros tenemos que tomar mucho en cuenta, valorar los consejos y todo lo que nuestros papás nos inculcan. Vamos a ver, Lizy, ¿qué opina? Pues igual que nosotros, nuestras familias son las personas con las que convivimos más y ellos siempre van a querer dormir para nosotros. Y por eso no dan su puerta de vista, así es lo menos que podemos decir. Muy bien. Vamos a ver, Nolvia, ayúdame a leer donde dice Rosario quería ingresar a la universidad. Rosario quería ingresar a la universidad nacional autónoma de Honduras porque le interesaba estudiar medicina. Sin embargo, su papá no estaba de acuerdo y le sugirió que ingresara a la universidad pedagógica nacional Francisco Morazán para que se graduara de profesora, ya que el estudio, lo mismo, a ella no le interesaba ejercer la adolescencia. Pues la docencia, pues lo que realmente la apasiona es velar por la salud de las personas. Por ello, un día decidió investigar acerca de las oportunidades laborales y los beneficios que un médico proporciona a la sociedad. Al fin de argumentar ante su padre los motivos que la impulsaban a estudiar esa carrera. Su padre la escuchó, sin embargo, no lo pudo convencer del todo. Rosario, para no defraudarlo, lo obedeció y estudió pedagogía. En la actualidad es una profesional frustrada. No obstante, se matriculó de nuevo en la universidad para estudiar lo que le satisface. Ajá, muy bien. Aquí podemos observar que ella decidió no por sí sola, sino que le impusieron, ¿verdad? Y saben qué, yo pienso, bueno, a mi criterio yo pienso que es aburrido. ¿Saben por qué? Porque yo preferiría, por ejemplo, ¿verdad? Yo soy docente y mi compañero de vida que también es docente, ¿verdad? Pero yo en lo personal no quisiera que si en un futuro tengo hijos, si a ellos les gusta la docencia, pues qué bien. Pero si en un futuro ellos desean estudiar otra cosa, qué bueno, ¿verdad? Que una familia, imagínense, un ejemplo. Que Jennifer estudie enfermería, un ejemplo. Y que Cristian sea doctor. Su mamá va a tener una enfermera y una doctora, pero van a hacer lo mismo. Van a, prácticamente. ¿Por qué no es mejor que Cristian estudie para abogado? Va a tener un abogado y va a tener una enfermera, ¿verdad? En el hogar y va a ser diferente, en una situación diferente le puede ayudar. Por ejemplo, estudiar lo mismo. A veces, por tradición, la familia siempre le inculga. No, es que yo me gradué de bachillerato en computación. Entonces vos tenés que estudiar bachillerato en computación. Y personalmente, pues a nosotros, no, si a usted no le gusta la computación, y siente muy tedioso eso, y puede decir, no, a mí me gusta más salud, me gusta más hotelería y turismo. Existen diferentes carreras, chicos. No solamente existe informática y humanidades. También existen otros bachilleratos los cuales ustedes deben de optar, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Ya terminaron este, Fárrafo? Sí, profe, pero lo puedes subir un poco para arriba. Sí, lo voy a subir. Otro factor que influye bastante es la escuela. Lo que yo les estoy diciendo en este momento, ¿verdad? La toma de decisiones es la escuela donde ustedes están. O sea, donde se educan. Y también depende la creencia, ¿verdad? La creencia que ustedes tienen. Vamos a ver. Entonces, escriban lo que está ahí. Lo pueden hacer de manera resumida. Gracias. 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 ¿Puedo bajarlo, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, listo. Nos vamos a quedar hasta aquí, hasta la... Vamos a ver. Miren. La otra hora que tenemos es la hora de historia, ¿verdad? Entonces, ya casi estamos en la otra hora. Entonces, voy a dejar de grabar y vamos a continuar trabajando en la clase de orientación. ¿Ok? Para que termine el texto. Porque termine el texto pero... sabem que communities, tenemos, nos vamos a dar paso de postar.